Bueno, continuamos en Expo Activa Nacional, en esta Expo Activa 2017 con gran variedad de ofertas en materia de maquinaria, estamos otra vez en el stand de ERCA Uruguay, en esta ocasión con Joaquín Manes, el principal de la empresa, o uno de los principales de la empresa, para hablar acerca de las sembradoras ERCA que en dos modelos están presentes aquí en la exposición, gracias por recibirnos. No, por favor, el gusto es mío, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, y bueno, en esta ocasión trajimos una máquina que es exclusivamente de verano, igual que en la exposición anterior fue la que trajimos, y agregamos una máquina que se adapta para invierno o verano, una máquina que siembra 19 líneas, en invierno a chorrillo, y 28 líneas neumáticas, y bueno, intentamos traer las dos opciones de máquinas que tenemos más adaptadas al mercado uruguayo, ¿no? Correcto. Sabemos que una de las dos unidades, la serie 6, la sojera, está adaptada especialmente para el trabajo en Uruguay. Sí, en realidad nosotros somos usuarios de las máquinas, estas máquinas son de uso propio, las hemos ido, trabajamos desde el año 2008 con ERCA, como usuario, y bueno, ya las dos máquinas están adaptadas para las condiciones de trabajo nuestro, por lo pronto, ¿no? La máquina nueva, la serie 6, la sojera, lo que le incorporamos fue el corte por secciones, mando hidráulico para lograr la dosis variable, y bueno, y una máquina más pensada para hacer maíz también, maíz A70, porque bueno, tenemos la opción de hacer doble fertilización variable y siembra variable el maíz, que en soja no se utiliza tanto, pero creemos que en maíz cada vez más se va a diferenciar el tema de la variable y la doble fertilización, ¿no? Y fundamental la ganancia de tiempo, además a la hora de la siembra, para aprovechar esas ventanas a veces de posibilidades climáticas que a veces se complica. Exactamente, sí, y bueno, aparte de eso, son máquinas de mucha autonomía, son máquinas que, yo que estoy sembrando soja, te permiten hacer 80 hectáreas sin cargarla, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de kilos, por una soja de 70 kilos por hectárea, tiene una autonomía de alrededor de 80 hectáreas con la máquina. Y bueno, y la opción de la doble fertilización en maíz, mucha gente está usando para intentar no hacer la pasada de guano o de urea cuando el cultivo está en otro estado, ¿no? Se trata de aplicar toda la siembra por prevenir problemas de piso, de suelo y todo lo demás. Correcto, y ERCA Uruguay definitivamente ya afianzada en el mercado, con nueva oficina en Mercedes y con una financiación que llega hasta 4 años a través del Banco Scotia. Exactamente, sí, hicimos un acuerdo con Scotia que tenemos la opción de financiar hasta 2 años con una tasa del 0% de interés y hasta 4 años con una tasa que creo que es muy barata, del 4,75 anual y financian hasta el 70% de la compra de maquinaria. Unas unidades y unos modelos que dan muy pocos problemas, pero los que hay en el mercado tienen además el respaldo de ERCA Uruguay en materia de repuestos de manera permanente y la postventa además, la parte mecánica también. Sí, la verdad que sí, aparte de un gran apoyo de fábrica, intentamos tener todos los repuestos que creemos nosotros que es indispensable tener en Uruguay. Aprovechamos un poco la experiencia nuestra, como les decía anteriormente, que hace años que las usamos, somos contratistas, o sea que las usamos en todo tipo de suelo y nos ha pasado todo lo que nos puede pasar con una máquina, como cualquier contratista. Y bueno, eso creo que nos da una ventaja para por lo menos saber qué tenemos que tener y cuánto de cada cosa. Y al estar instalados aquí en el corazón agrícola de Uruguay, la cercanía con fábrica también les permite tener unas fluides que de otra manera sería imposible, ¿verdad? Sí, sin duda, aparte del apoyo de fábrica es incondicional. Desde el primer momento se pusieron a la orden para todo y la verdad que no quedó en palabras, se ve reflejado en los hechos que fábrica siempre está, siempre nos apoya y es una gran tranquilidad contar con ellos. Bueno, bien, ERCA, entonces tendrá información a partir de ahora también constante en Charrua Televisión para decirles a todos los usuarios siempre fuerte, siempre siembra. Igualmente para Charrua TV, no van a sembrar pero siempre van a funcionar.